Hola, ¿qué tal? Buenos días. En unos minutos comenzamos. Buenas tardes. 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 especial previo a esta sesión. ¿Por qué? Porque fue como mucho más interactivo la circunstancia, el espacio que pudimos compartir y en donde pudimos ver de forma, pues, mucho más clara algunas funciones, ¿no? El día de hoy sí voy a retomar algunas de esas aplicaciones. Sin embargo, es mucho más informativo y mucho más como en el enfoque de entender en qué momentos pudiera funcionarnos eso y además ver algunos ejemplos que, pues, yo he realizado para algunas de las clases y creo que pueden, ser valiosos para que ustedes lo puedan acoplar a la dinámica de sus actividades en el aula o si alguno incluso también es alumno, también puede incorporarlos dentro de alguna dinámica, pues, de exposición frente a grupo, a sus demás compañeros o al elaborar algún producto, ¿no? Entonces, eso sobre todo creo que puede ser muy, muy valioso para cualquier tipo de aplicación. Entonces, pues, vamos comenzando. De entrada, bueno, ¿qué aspecto vamos a ver el día de hoy en este webinar? Pues, bueno, un poquito pensar, ¿no? En qué situaciones se han presentado en nuestras clases virtuales, por qué ha sido necesario cambiar la dinámica, cambiar las actividades, cambiar cierto tipo de esquema de trabajo, considerando que obviamente le podemos llamar ahora sí que un cambio de paradigma frente a lo que ya veníamos haciendo tradicionalmente. Vamos a incluso mencionar, como les decía, esos recursos lúdicos, algunos ejemplos que de manera personal me han sido muy útiles y les voy a explicar la forma en cómo y dónde se pueden integrar durante la dinámica de la enseñanza virtual. Ahí elaboré una tablita donde viene de forma como, pues, estandarizada como esas recomendaciones que yo les hago. Como su nombre lo menciona, son sugerencias, son recomendaciones, no es una circunstancia que así deba ser. Sin embargo, que a por si con la misma práctica es como se ha podido o bueno, he podido como estandarizarlo en este tipo de momentos, ¿no? Sin embargo, si a alguien más le funciona en otras circunstancias, es muy válido e incluso algo que sí les pediría en esta ocasión, digo, dado que algunas herramientas ya las mostramos con anterioridad, me gustaría saber incluso si ya ustedes la han acoplado en alguna situación, algún momento de sus clases, ahorita en la parte del aula virtual o saber cómo les ha ido o si incluso tienen otro tipo de recomendaciones. Adelante, por favor, les pido que puedan contribuir ahora sí que a este momento del webinar con nosotros. Y pues bueno, de entrada, ¿cuáles son las situaciones que se han presentado en la clase virtual, no? Digo, ya ustedes más que nadie, también seguro se han dado cuenta de ciertos elementos, ciertos aspectos que pues han modificado, no? La forma en cómo el alumno se comporta, en cómo el profesor incluso, este, pues ahora sí que ha tenido que modificar su clase, es decir, a partir de qué, pues de notar una cierta dispersión y falta de concentración en el alumno, ¿sí? O sea, recordemos que ahorita pues en la misma circunstancia de que estén en su casa no es un factor para que contribuya a que estén más enfocados, ¿no? Hay ruidos, hay situaciones en donde estén conviviendo con su familia, que a lo mejor pueden trabajar ahí o a lo mejor cuidando a alguna persona que está enferma, ¿sí? O que incluso esa misma circunstancia de no estar frente a un profesor en un salón hace que haya esa continua dispersión, ¿no? Y que no haya un enfoque durante lo que es toda la jornada escolar, ¿no? Eso ha detonado claro, evidentemente, en cansancio por el alumno, cansancio para el profesor, digo, ahí dependiendo también cómo estén manejando sus clases, pero sí es una circunstancia en donde tanto tiempo frente a pantalla, que es el siguiente punto que comparto, ha desgastado, ¿no? Ha desgastado esa dinámica alrededor de, de entrada puede ser que en la situación de clases estén de cinco a seis horas al día, ¿sí? Tan solo durante la clase, imagínense, posterior a eso con la elaboración de tareas, con la elaboración de entregables, proyectos, etcétera, hace que el alumno esté muy desgastado y pues a la par obviamente también el profesor, ¿no? Y ha sido una circunstancia en que ambos, ha sido el desgaste en ambos sentidos. Y también, ¿qué pasa? Que si bien estamos seguramente aprovechando el tiempo de horas clase para quizás hacer llamadas en vivo, pero también para dejarles actividades y demás, algo que yo he notado y que me parece muy interesante de mencionar es que obviamente la hora clase, ¿sí? A nivel de, en modalidad presencial y en modalidad virtual no alcanzan para lo mismo, ¿no? Digo, tenemos esta circunstancia técnica en donde en la parte virtual, pues digo, simplemente el hecho de la cuestión del internet, del servicio de luz, que se comparte uno la pantalla, que si el micrófono funciona o no, ese tipo de aspectos han justamente, pues ahora sí que un poquito coartado, ¿no? En el desarrollo de nuestras clases. Y si es una situación donde se nos están desplazando los tiempos, ¿no? Es decir, actividades que tenemos pensadas para una sesión, puede ser que se recorran, ¿sí? O que tengamos que hacer un enlace o que, peor aún, no alcanzamos y tenemos que dejar tarea, ¿sí? Justo por esa razón. Y eso hace que constantemente, pues, sea una sobrecarga. En el mismo caso, en ambos sentidos, ¿no? Y también el hecho del abuso de la clase magistral, ¿no? De decir, ok, bueno, tengo que explicar un tema. Sí, pero me aviento mis dos horas clase de 50 minutos en eso y pues ya se acaba y se desplaza el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Hay una, digamos que un refuerzo por hacer al alumno más pasivo, ¿sí? Quizá de manera inconsciente o quizá de manera no intencionada, pero esa situación hace que también se haga más cansado la dinámica de clases, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es esta invitación a, pues, ir poco a poco, ¿no? Incorporando ciertos recursos en ciertos momentos, ¿no? Ni siquiera es una cuestión de que sea todo el tiempo, todas las clases, ¿sí? Ni todo el momento de la clase, ¿no? Si no, ahora sí que irlo integrando en ciertos aspectos, en ciertas actividades o momentos que se requieran con el fin de, pues, dar una cierta fiscura, ¿no? De decir, hay que entender que lo virtual no es igual a lo presencial, ¿sí? Esa cuestión de que ambas aspectos tienen su naturaleza. De entrada, en lo virtual, la dinámica de interacción, pues, no es orgánica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una cuestión de que hay que designar la palabra, los micrófonos de los chicos se llegan a encimar, o cuando hacemos preguntas aleatorias nosotros frente al grupo, puede ser que también haya quizás silencios, ¿no? O que incluso se tardan en prender sus micros. Entonces, ese tipo de aspectos hace que no fluya y que se sienta forzada la interacción, ¿no? Es una circunstancia que eso es, ahora sí, inherente a la misma naturaleza de las plataformas, pero sí es bien importante que tengamos en cuenta que ese tipo de dinámica sí es válida, nada más que hay que entender que no va a fluir como lo es en lo presencial, ¿sí? El estudiante, a fin de cuentas, ya está ahí sentado, ¿no? Frente a la computadora, en la videollamada, haciendo sus actividades. Entonces, también quiere que valoren su asistencia y compromiso, ¿sí? No estamos hablando propiamente de valorar a nivel de puntaje, ¿sí? Pero sí a nivel de cuestión simbólica. ¿A qué me refiero con esto? De decirle, ok, ya estás presente, muy bien, se te va a contar como parte de tu evaluación continua. ¿Cómo? A partir de una entregable, ¿no? A partir de una actividad que justo en eso es lo que nos va a ayudar ese tipo de recursos, ¿sí? Entonces, como les decía, pueden ser evidencias de aprendizaje, no necesariamente evidencias de productos o evidencias de elementos que tengan un puntaje, ¿sí? Sino que en conjunto se puede asignar la parte de trabajo de clase virtual, ¿sí? Y a partir de eso, también hacerle saber al alumno que el hecho de que esté comprometido y tomando clase, ¿sí? Cuenta. E incluso eso también va a hacer que las personas que no lo estén haciendo, pues, consideren ya el realmente enfocarse, ¿no? Hay que flexibilizar la clase, maestros. No, no es una cuestión fácil la que estamos viviendo, ¿no? Digo, a partir de cuentas, hay circunstancias en donde nuestros alumnos siguen trabajando, ¿sí? O nuestros alumnos quizás han perdido el trabajo, sus familias, o tienen familiares enfermos, ¿sí? O en cantidad de circunstancias que están afectando nuestro desempeño, digamos que en la escuela, ¿no? Tanto como profesores, como alumnos. Entonces, esa parte también de decir, ok, no hay que flexibilizar el rigor, ¿no? Pero sí la cuestión de la forma en cómo hacemos nuestras actividades. ¿Para qué? Para también hacer valer nuestra clase, ¿no? De decir, ok, ya estamos aquí. O sea, que no es solamente tomar clase por terminar los ciclos, sino que realmente valga la pena que nuestro alumno sepa que la clase que está tomando es una... Ahora sí que es un momento preparado. ¿Para qué? Para que él también esté interactuando, para que haya una cierta producción de conocimiento de forma colaborativa. Y bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos como ya específicos de ciertas actividades, ciertos gráficos, ciertos esquemas que he realizado con estos aplicaciones. Pero bueno, de entrada, ¿no? El Mentimeter, que ustedes saben que es para recopilar, ahora sí que preguntas, para recopilar nociones de ideas comunes, ¿sí? De sentido común, más bien dicho. Ese tipo de herramienta lo que sirve es para utilizarla durante la clase, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque como les digo, nos permite hacer o una de dos, o una recopilación de ideas al inicio de la clase, ¿sí? O una también, ahora sí que recuperación de preguntas, de ciertos esquemas mentales con los que se quedaron. Y lo que valdría la pena mencionar es que, claro, se produce durante la clase, es lo ideal. Y quién utiliza el profesor. ¿Por qué no antes o después de la clase? Porque si no, ¿cómo vamos a recuperar todas esas nociones que tienen o con las que se quedaron nuestros alumnos, ¿no? Entonces, ahí sí sería importante destacar esto. Luego el Jamboard, que es una pizarra virtual bastante sencilla, que yo les decía en el taller especial, ¿no? Que en cierta forma emula a cuando nosotros les pedíamos a nuestros alumnos llevar cartulinas o llevar papelógrafos, ¿sí? O papelotes y plumones. Y a partir de eso armar esquemas mentales, a partir de una cierta bibliografía o un cierto material visual. Y con eso hubiera un producto colaborativo. O sea, eso se sigue pudiendo reproducir, ¿sí? Durante la clase sería ideal. Y quién lo utiliza, pues obviamente el alumno, a partir de la guía que le da el profesor, ¿no? También se podría utilizar antes y después de la clase, ¿no? Considerando que le puedes pedir al alumno que a lo mejor haga una cierta lluvia de ideas ahí. O de forma, pues por equipo, ¿sí? Entre los alumnos poder hacerlo, ¿no? A mí me gusta hacerlo durante la clase porque creo que se aprovecha muy bien. Ellos se pueden organizar y a partir de eso, en el mismo archivo que nosotros tenemos, ellos lo pueden ir armando, ¿no? Se les comparte el enlace y se les asigna un panel para cada equipo. Bueno, el Quisis, que ya lo habían mencionado, la parte de hacer trivias, hacer concursos, que lo ideal a mí me gusta mucho durante la clase. Sin embargo, también para, ya fue en formato de fichas de profesores. Digo, perdón, fichas de estudio para el alumno. Puede ser antes y después de la clase también. El GoConcore, que a mí me gustó cómo emuló esa cuestión de la participación, ahora sí que, de cómo ir haciendo de forma colaborativa un esquema, ¿no? Y que puede funcionar como la secuencia de aprendizaje completa, ¿no? Decir, ok, el alumno debe de venir ya con ciertos elementos recuperados de una lectura, por ejemplo, de material visual o de algún artículo académico, ¿sí? Y a partir de esa información que ella trae, la tiene que, ahora sí que, a partir de una revisión aleatoria que haga el profesor con los alumnos, puede ir recuperando, ahora sí que, las nociones o los conceptos principales de eso, ¿no? En el GoConcore, y se va armando. Es como cuando, frente a la clase presencial, quizás hacíamos un esquema en el pizarrón, ¿sí? Eso podría ser, es esa emulación la que permite eso, ¿no? Eso mientras que se haga durante la clase. Sin embargo, cuando se asigna antes o después, ya que el alumno lo haga, puede ser también una herramienta de organización de ideas, ¿no? De organización de ideas y que nos puede compartir el enlace y funciona bastante bien, a diferencia de solamente hacerlo en un Word, nada más, y que hasta ahí se quede, ¿no? Entonces, creo que eso sí es muy valioso para ambos momentos. El Padlet, también una pizarra virtual, que a mi juicio, o bueno, en lo personal, yo sí la he utilizado, digamos que como un sustituto de los foros de Moodle. Aquí la circunstancia es que los foros de Moodle, la verdad, en lo personal, no me gusta mucho cómo están asentados o cómo se ven gráficamente, vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no facilitan la interacción entre los alumnos, ¿sí? Para que ellos puedan comentarse entre sí, o en el mismo caso, nada más, a veces se integra la publicación, el comentario inicial del profesor, y solamente ellos, o sea, un solo comentario, no hay realmente una discusión, ¿no? Y creo que el Padlet ahí, a fin de cuentas, lo que nos permite es de forma visual que ellos puedan ir viendo las colaboraciones de todos durante la clase, ¿sí? Yo lo uso durante, se puede usar antes o después también, ¿sí? A mí me uso durante porque lo van revisando. Al momento pueden tener su videollamada, y de esta forma pueden ir viendo lo que es el formato de Padlet, viendo cada colaboración de sus compañeros, e incluso ir comentando, ¿no? Como les digo, este tipo de herramientas lo que nos sirve es para tener evidencias de aprendizaje. O sea, puede ser que contemos el hecho de la participación a partir de si colaboraron o no en el, en el, en el... Ahora sí que en el recurso, en la plataforma que estemos utilizando, ¿no? Entonces podríamos decir, parte de esta, de esta, del trabajo continuo durante este parcial tiene que ver con las actividades que realizamos, ¿sí? Y a lo mejor sí hubo una publicación del alumno y un comentario a otro alumno, ¿no? Entonces también de esta forma, ahora sí que facilitamos el hecho de que nuestros mismos chicos colaboran entre sí, ¿no? Y que también interactúen y le dejen comentarios a otra persona. Y bueno, finalmente el Spark, bueno, ya lo mencionaba en el taller especial, es pues una, una aplicación que te permite hacer diseño, la verdad, bastante sencillos, o sea, de forma muy sencilla y visualmente atractivos, ¿no? Entonces creo que eso puede funcionar mucho para presentar proyectos finales, para hacer cierre de, de materias o presentar colegiados, ese tipo de, de, de aspecto. Creo que le da un giro como al simple PowerPoint, ¿sí? Y lo sigue manteniendo, o sea, se realiza de forma muy fácil y se sigue manteniendo bastante profesional. Entonces creo que puede ser una herramienta muy, muy útil para esto, ¿no? Y bueno, vamos a, les voy a mostrar aquí unos, unos recursos. Sé que ya he utilizado yo de forma personal en, en, en mis clases. Permítanme. Aquí, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo lo que es la pantalla del, del Menti o Mentimeter, ¿sí? Que de hecho para nosotros, ya lo habíamos mencionado en el, en el taller, para el profesor es Mentimeter y para el alumno es Menti. Esto ya es una forma de, de cómo se ve ya cuando está realizado, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa, en esa situación, lo que yo les dejé fue ver un cortometraje, o sea, se les comparte al momento, ¿sí? O incluso puede ser que ya con anterioridad se les haya compartido. Y aquí se hace una recuperación, recuperación de ideas, ¿no? ¿Qué sucede en ese material audiovisual, ¿no? Y de esta forma incluso se va, pues sí, se va ahora sí que de forma colaborativa participando, ¿sí? En, en lo que es en el aula y recuperando las ideas clave, ¿no? Maestro, ¿se siguen viendo las diapositivas? A ver, permítame. Ajá. A ver, creo que no se compartió completo, permítame. Sí. Sí, gracias. Ahí ya se debe ver el navegador, ¿cierto? Sí. Sí, ok, perfecto. Sí, es que ya ven que las funciones de compartir pantalla en ocasiones no se mueve junto con nosotros, sino que se queda anclado en la pantalla que, en la que iniciamos, ¿no? Entonces, bueno, él les decía, en esta ocasión así fue como yo lo utilicé dentro de la clase, ¿no? O sea, puede ser al momento del cortometraje o previamente ya debieron de haber llegado con ese material visto, ¿no? Entonces, se recupera de esta forma lo que son las nociones de ese material audiovisual, ¿no? En la mañana me comentaban que en esta circunstancia de cómo, de que son comentarios anónimos porque no aparece la persona que los compartió, que cómo funcionaba respecto a la cuestión de la evaluación, de cómo integrarlo en un porcentaje. En este caso yo sí les refería que aquí literal tal cual debe de haber, si se fijan, tenemos una noción de el número de personas. Acá bajito, del lado inferior derecho, aparece el número de personas que colaboraron. Si a fin de cuentas todas las personas que colaboraron coincide con el número de alumnos, simplemente se considera, ¿no? Yo, la verdad, en este aspecto no me enfoco mucho respecto a quién a lo mejor no puede hacer lo demás porque creo que también parte del uso de esta aplicación tiene que ver con el comentario, ¿no? Puede ser que a lo mejor algún alumno lo esté haciendo de su celular y en ese momento no puede quizá ingresar la respuesta, pero a lo mejor la puede comentar. Entonces, de esa forma es como voy equilibrando el hecho de la colaboración, la participación en la clase, ¿sí? Y sin necesidad de que realmente venga el nombre. Recuerden que hay que, un principio de la educación virtual es la cuestión de la flexibilidad, ¿no? También ver qué tipo de actividades realmente vale la pena enfocarnos a que tengan nombre, datos personales y a partir de eso ya ahora sí integraron la calificación y cuáles realmente sirven para hacer más amena la clase, ¿no? Esa fue otra segunda, digamos así, diapositiva, ¿sí? No es una diapositiva, pero es una segunda pantalla que les generé a partir del Menti y a partir de donde yo recopilo lo que son palabras clave, ¿no? O sea, qué interpretas del corto en cinco palabras. Y con eso nos sirve incluso para dar inicio a lo que es una clase, ¿no? Una clase en donde podamos hacer recuperación de ideas de sentido común, de elementos que les gustaron o no de cierto material previo. Puede ser bibliográfico, puede ser algún cortometraje, alguna película, ¿sí? Y creo que puede ser muy útil y ahí incluso van viendo la formación, créanme que es algo sencillo, formación de nube de palabras, a ellos les es atractivo, ¿no? Porque incluso hasta en forma quizá chistosa van a ver algunas palabras y a partir de eso van a decir, ah, sí, es cierto, si el cortometraje habla de desapego. Ah, sí, es cierto, no lo puso, pero alguien más ya lo puso y eso es importante, ¿no? Les comentaba que también la cuestión del Jamboard, que ese también es un ejemplo que acabo de realizar hace dos semanas más o menos. En tan solo una, pues sí, una pantalla, por decirlo así, integro lo que es la pregunta clave, ¿sí? Y la indicación. Y posteriormente formo los grupos en equipos y qué es lo que logro hacer al designarles también una pantalla específica a cada uno de los equipos, ¿no? Equipo formado por tales personas, ¿sí? Y a partir de eso les doy la instrucción y ellos ya van llenando, como tal cual, imagínense que si fuera un papelógrafo y post-its, ¿no? Entonces, como todas estas sesiones de lluvia de ideas, sesiones de, a lo mejor, resolución de estudios de caso, a lo mejor, este, cuestiones de, no sé, sesiones de propuestas para proyectos, todo ese tipo de aspectos, ¿sí? Se pueden lograr con esta herramienta. Realmente es muy, muy sencilla y es bastante útil y, digo, si se fijan incluso hasta los mismos alumnos pueden ponerse creativos, ¿no? Digo, por ejemplo, ahí la indicación no tiene que ver con propiamente integrar imágenes, sin embargo, a ellos eso les sirve, ¿sí? Esta parte de integrar realmente su cierta iconografía visual, entonces eso es de ayuda para nosotros, ¿sí? Vean acá otro frame de esa actividad, ¿sí? Entonces creo que eso es bastante útil para nosotros, para lograr ahora sí que tener de forma tangible un producto que se hace durante la clase, sí, a partir de equipos, pero también para ellos, para seguir colaborando, pues ahora sí que de forma pequeña, ¿no? A nivel micro con cada uno de sus equipos y también de forma interactiva, ¿no? Luego esta parte de los esquemas de GoConcord, ¿sí? Que nos facilita mucho esta cuestión de, por ejemplo, este esquema yo lo utilicé haciendo el esquema durante la clase, ¿sí? O sea, yo no traía tal cual el esquema, sino que a partir de una revisión aleatoria con los alumnos, es decir, Mariana, a ver, ¿qué se estudia desde la tradición cibernética? No, pues que Luis, ¿qué se estudia desde lo crítico? Y a partir de esa colaboración que incluso puede ser como también una forma de evaluar si leyeron o no, si estuvieron en contacto con cierto material o no, se puede ir formando eso, ¿no? Y para ellos es muy atractivo el hecho de irlo viendo y no solamente llegar con nuestro PowerPoint y tan, tan, ¿no? Sino que sí a partir de la forma en que ellos vayan participando, se conforma todo lo que es este material ya, pues sí, esquemático, ¿no? Entonces eso puede ser muy, muy útil. Y en mismo caso también para el alumno que pueda hacer cierta esquematización de ideas ya de forma posterior a la clase o previa incluso, digo, como a lo mejor un entregable, se le puede designar esto, ¿no? Entonces digo, puede ser en ambos casos, a mí me parece muy útil poderlos valorar los dos. La cuestión aquí del Jamboard, que les decía que en lo personal yo lo utilizo como un suplente, así que sí como un, en forma de suplencia de lo que es el foro de Moodle, que eso sí es una cuestión personal, a mí no me gusta mucho cómo funcionan los foros en estas plataformas, en estas plataformas de aprendizaje. Y lo que ellos hacen es ir contestando preguntas, me dicen, fíjense, aquí del lado derecho fue mi colaboración, ¿no? O sea, se les da las indicaciones, se les integran las preguntas, y a partir de eso ellos van contestando, ¿sí? No es necesaria que repliquen la pregunta porque aquí aparece, pero ellos van contestando. Incluso lo que hacen es también dejarse ciertas valoraciones, ¿sí? Que como tal la valoración aquí no implica realmente ningún valor para uno decir, ay, si tal persona tuvo cinco estrellas, tal persona tuvo tres. Sin embargo, a ellos les gusta esa parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cuestión de también sentirse valorados. Recordemos esa valoración, esa gratificación simbólica que tenemos en redes sociales, ¿no? Entonces, es muy útil poderla utilizar. Y si se fijan estos, por ejemplo, aquí este número uno que tuvo dos estrellas, aquí una estrella, aquí una, son cuestiones que les dejaron sus mismos alumnos, ¿no? Y que incluso ellos van viendo durante la clase las ideas que pueden compartir ellos y cada una de las personas. Entonces, por ejemplo, es un grupo de 16, 20 personas, más o menos no recuerdo bien. Pero, digo, realmente sigue siendo todavía útil lo que es esta herramienta, ¿no? Entonces, creo que es una buena idea irla utilizando. Y mismo caso, se puede abrir el enlace para que vayan colaborando durante la clase y persona que no estuvo durante la clase, pues, bueno, se cierra el enlace, ¿no? Ya solamente queda visible, pero ya no puede colaborar. Como les decía, hay que hacer valer nuestra asignatura, pero también hacerle valer al maestro, digo, perdón, al alumno, su presencia, ¿no? Si se fijan, es una cuestión simbólica que a las dos personas nos ayuda, ¿no? Y, bueno, finalmente la cuestión del SPARC, que, bueno, ya les había dicho aquí cómo funcionaba. A veces son algunas plantillas que se pueden utilizar, tanto para una cuestión de redes sociales, como diseñar anuncios, tarjetas, se puede decir páginas web, ¿no? También para eso sirve. Ay, perdón, tuve que refrescar. Es muy, muy útil e incluso, digo, para personas que a lo mejor no tienen como cercanía con software de diseño o que incluso no tienen habilidades, pero que es parte de ese aprendizaje dentro de una materia, ¿no? Poder realmente hacer algo más profesional, sigue siendo una herramienta muy, muy, muy útil, ¿no? Y, bueno, aquí tuve que refrescar. Perdón, ahorita que se recupere, les voy a enseñar algunas plantillas. Y también en la mañana nos compartían, nos compartió una profesora esta herramienta, que de hecho incluso no la hemos mencionado tampoco ni en el taller, que es la de Worksheets, de Teacher's Corner, que nos permite hacer varios elementos, ¿no? Tanto es la cuestión de formatos de calendario, sudokus, ¿sí? Crucigramas, es la cuestión de juegos a partir del dinero, como laberintos, completar cosas, ¿sí? Llenar espacios en blanco. Esta herramienta nos puede usar, ahora sí que servir para poder diseñar un material lúdico que pueda ser como ya una, para recuperación después de la clase o incluso para desde antes de la clase, que puedan a lo mejor buscar ciertos conceptos que se están integrados en, no sé, un cursigrama, por ejemplo, y que incluso a partir de eso ellos puedan buscar definiciones. ¿Se fijan eso? La cuestión es pensar en cómo eso, ese recurso lúdico se integra dentro de nuestra secuencia de aprendizaje, dentro de nuestra secuencia didáctica, ¿no? Entonces, digo, también es, me agradó mucho la colaboración que hizo una maestra en recomendarnos este portal, porque creo que sí puede ser muy, muy útil para, ahora sí que para una de dos, iniciar a lo mejor la sesión o para hacer una recuperación al final que tenga también que ver con algo lúdico, no necesariamente con una cuestión evaluativa tradicional, ¿no? Aquí les decía, son estas algunas de las plantillas que se pueden hacer, ellas son más para redes sociales, pero sin embargo, bueno, aquí las podemos encontrar, ¿no? Y como les digo, nos ayuda a solventar como quizá esta cuestión de diseño propiamente y también de presentar como de forma más profesional, ejecutiva, algún material que ya nuestros alumnos elaboran en clase, ¿no? Entonces, eso, para esto puede servir este recurso, ¿ok? Maestro, no sé si tengan alguna duda o comentario respecto a estas herramientas. No, no hay ningún comentario. De todos modos, este, a ver, aquí nos dice la maestra Margarita, dice, interesantes y prácticas. Sí, sobre todo creo que se puede, se pueden acoplar muy bien a la clase, no implica realmente gran, a excepción del Padlet, que ese sí creo que nada más tiene un, solo te permite tres o cuatro, digamos que Padlet distintos. De ahí en más, los he utilizado de forma más constante y no pide tal cual un pago, ¿no? Más bien quizá lo que tiene es una cuestión de, a lo mejor ciertas funciones, no, ya no se activan por no ser la versión Premium, pero de ahí en más pueden ser realmente muy interesantes. El Jamboard es gratuito totalmente. Entonces, creo que puede ser muy, muy útil ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, si no hay preguntas, voy a pasar a nombrar lista, antes de que se termine el tiempo. Carlos, una pregunta. Mencionaste que utilizas como foro de discusión. Ah, la del Padlet. Donde vienen las estrellas para... Ajá, Padlet se llama. Padlet, ah, ok. Ajá, así es, así es. Esa herramienta puede ser. A ver, aquí me nos pregunta. Gracias. Sí, de nada, maestro. La maestra Aida dice, solo tengo duda, ¿dónde podemos descargar los videos de esos cursos? Sí, es un pendiente que tengo ahí. Se los voy a, vamos a subir todos los videos en YouTube y se los voy a enviar una vez que ya los tenga. Ahí si nada más, un poquito ténganme paciencia. Pero de ahí en más se los voy a subir y ya para que los tengan ahí van a estar abiertos y los pueden seguir viendo, ¿sí? Yo espero que para finales de semana, yo creo que el viernes ya van a estar los que han sucedido. Entonces, y sí, también les enviaré los enlaces por correo para que ya los tengan a los asistentes que han tenido sus... digo, que han asistido aquí a las sesiones, ¿no? También nos pregunta otro maestro, dice, ¿me puede repetir la página en inglés? La que es para elaborar cursigramas y todos estos formatos. Se llama Worksheet. I mean, Worksheets. Déjenme compartírselos para que puedan ver la forma en cómo se escribe o también pueden buscarlo como TheTeachersCorner, ¿sí? Esta me da. O sea, worksheets.theteacherscorner.net. ¿Sí? Y creo que había otra pregunta, permítanme. Ok, creo que ya son todas. Entonces, bueno, como les digo, yo nada más tengo mi... Ese es pendiente mío con ustedes. Sin embargo, ya al final de esa semana se los voy a enviar. Y ya nada más quedaría un solo webinar. Un solo webinar para terminar este primer ciclo, ¿no? Entonces, digo, creo que ya estamos por finalizar esto y que creo que, bueno, en lo personal he recibido comentarios positivos, ¿no? De que sí los han sabido integrar y que les ha agradado como más este resultado que se está haciendo. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Todo el mundo les voy a enviar al finalizar todo el ciclo lo que es una... Pues sí, un formato muy breve de evaluación para que me puedan dar sus comentarios respecto a su opinión de estos webinars que se han estado dando, en total cinco, y que ya estamos por concluir, como les decía, la próxima semana ya queda el último que es el de integración de redes sociales dentro de la dinámica de clase, ¿sí? O sea, cómo integrar la cuestión del TikTok, la cuestión de Twitter, cómo utilizar el Facebook, sí, incluso WhatsApp o otras herramientas, ¿no? En particular serían esas, ¿sale? Maestra. Sí, amén. Buenas tardes. Mire, yo soy alumna de la universidad, pero creo que... No, me lo estoy impartiendo a los maestros, pero a mí me interesó mucho el curso que dio sobre cómo citar en formato APA, pero no pude asistir. Ajá. No, ¿cree que lo pueda volver a repetir? ¿O me lo podrá mandar a mi correo, por favor? Sí, de todos modos, digo, lo voy a volver a... Digo, perdón, lo voy a subir a YouTube, digo, para que quede el video. Y de todos modos, ese incluso yo, nosotros ya lo hacíamos de manera presencial, ¿sí? Lo hacíamos a solicitud de algunos, de algunas coordinaciones que nos hacían saber, pero sí lo íbamos a hacer de forma como específica en diseño, en gastronomía y demás. ¿De qué carrera eres? De licenciatura en Derecho. Ah, ok, de Derecho. Sí, entonces, digo, de forma, o sea, digo, a lo que voy es que ya se hacía presencial, se traslado acá, e incluso, pues, he notado justo la necesidad por este curso, entonces, seguramente, quizá vuelva a abrir otra fecha para volverlo a impartir, pero de todos modos, el video se va a subir, para que quede. Entonces, cualquiera de los dos días puede ser, ahora sí que la ideal. Dígame. ¿Tiene una página usted en YouTube? Sí, bueno, es el portal de la biblioteca, se los voy a enviar los enlaces, ¿ok? Ok, bueno, muchas gracias. Sí, de nada. A ver, muy breve, porque ya estamos por terminar. A ver, a ver, maestra Ana María Vega. Aira Concepción Pérez. Presente. Ajá, Miriam Hernández. Ajá, Javier Plasencia, bueno, el manucio vino a la mañana. Miriam Paredes. Presente. Ricardo Villegas. Presente. Ana Gabriela Rojas. Ana Vásquez. Nancy Martínez. Margarita Becerra. Nancy Gómez. Presente. Carmen Gómez. Emilio Ayala. Araceli González. Hugo Alavés. Luis Macías. Neira Moreno. Orquídea Yesenia Lozano. Paola Llamas. Laura Martínez. Maestro Cano, aquí está. Juan Carlos Peña. Presente. Juan Manuel Martínez. Juan Pablo Payárez. Y Anaís Solano. Ok. Pues bueno, maestro, les agradezco. Presente. Ajá. Ah, muy bien, gracias. A mí. Les agradezco mucho su asistencia. Falte yo, maestro, pero... A ver, dígame su nombre. Imelda Orozco. Ajá.